Hola, ¿cómo están? Dirk Locterin es un joven holandés que en el 2012 se vino a vivir, a estudiar a México, en la ciudad de Guanajuato, y se enamoró del país y ahora está recorriendo el territorio nacional en un bocho rojo modelo 1995, y lo que él piensa es escribir un libro sobre México y las bondades de este país para contrarrestar la mala impresión que los medios de comunicación en Europa dan sobre nuestra patria. Y bien, Dirk Locterin me cae en gracia porque él trae una gorra, una cachucha beisbolera, colores blanco y rojo casualmente, en donde dice al frente, no soy gringo. Y esto me llevó a una serie de reflexiones porque, pues conocemos que los norteamericanos no son muy apreciados en el resto del mundo. Se aprecian sus dólares tal vez, pero la persona no, y de hecho en alguna ocasión algún amigo me dijo que si yo viajaba por Europa no se me ocurriese hablar inglés porque iba a recibir rechazos. Y alguna persona también me comentó que en Alemania, tratando de comunicarse, se le ocurrió hablar en inglés y después tuvo que explicar que no era americano, que era mexicano, y el trato cambió totalmente. ¿Por qué es esta animadversión hacia los norteamericanos en el resto del mundo? Bueno, pues he encontrado algunas explicaciones leyendo algo por ahí y empezamos con la explicación del etnocentrismo, que es una forma de pensamiento que tiene el norteamericano de acuerdo a la cual su cultura es el único criterio o punto de vista que puede tener para juzgar a las otras culturas. Fíjense ustedes cómo los norteamericanos curiosamente hablan un idioma distinto al inglés, falta de cultura, pero precisamente porque creen que la propia es la única existente. El norteamericano ha sido formado para verse como algo especial frente al mundo, se sienten los salvadores del mundo. Ellos, nosotros conocemos la política intervencionista de Estados Unidos, cómo intervienen los países y utiliza su fuerza y su provecho para favorecer a sus propios intereses descuidando los de sus socios, lo que crea un clima de resentimiento general en el mundo. El norteamericano también se considera que es el representante de su cultura en el mundo y como él tiene una concepción de que su cultura es moralmente superior a los demás, entonces cuando va al mundo él piensa que es el legado de esa moral superior y de la democracia en el mundo lo que le hace ser soberbio frente a los demás. Por otro lado, su educación protestante en la mayoría de ellos, pero también en general, les ha dado a pensar que el premio económico, el éxito económico es un premio que Dios otorga por el trabajo. Entonces cuando ellos ven una sociedad que se encuentra en la pobreza, en la miseria, desprecian a esa sociedad en vez de comprenderla y la desprecian porque piensan que es una sociedad moralmente inferior a ellos y en muchas ocasiones no se dan cuenta que esa pobreza o esa marginación de la sociedad obedece a las políticas de su propio país. Así pues encontramos el porqué los norteamericanos son rechazados alrededor del mundo y la gorra del joven holandés que recorre México, pues tiene una explicación muy clara, ¿verdad? No soy gringo y eso se explica claramente por las situaciones que he comentado. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, les agradeceré que lo hagan, también que acudan a mi sitio web www.oscarmuyercrill.com Mis columnas las pueden encontrar todos los viernes en el periódico Hoy de la Ciudad de Chicago y en el periódico El Heraldo de la Ciudad de Chihuahua. Gracias y les deseo que tengan una bonita semana.